¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a leer el pack de la Academia de Swift, así lo subo con un video aparte, digamos. Bien, ¿cuándo empieza y cuándo termina? La primera pregunta, la Swift Academia. Dice que el periodo de calificación empieza el 15 de octubre y termina el 9 de diciembre. O sea, todo eso, no sé cuántas semanas son, pero se supone que tendrían que ser 8. Y las finales, eso yo no lo había leído antes, va a ser principio de 2021, que si no me equivoco ahora tiene que estar detallado, pero va a ser por marzo. ¿Qué necesitas? La segunda pregunta, para graduarte en la Academia, o sea, te lo ponen como si fuera de la facultad. Tenés que completar los 8 entrenamientos estructurados y los 2 eventos especiales que son una carrera de 5K o un fondito grupal en 5K. Todo hay que completarlo entre el 15 de octubre y el 9 de diciembre. Ah, y acá están, los entrenamientos no van a aparecer en el Companion, sino que van a estar en la carpeta de entrenamientos con la brilla del Swift, con la pestaña Swift Academia Run. Perfecto. 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 Cuando quieras, lo haces cuando quieras. Ahora viene la parte de que me vienes a pregunto, seguro. Te dice, tengo que tomar un test de 5K antes de empezar la Academia. Dice que te recomiendan empezar haciendo un, si querés, el test de 5K que está también estructurado como un entrenamiento de Swift para acomodar bien los ritmos de los sensores que estés usando y para probarte a vos mismo. Y de esa forma, ¿qué pasa? Cuando vos subís los 5K en forma de test a los juegos, ya te queda guardado ese ritmo y ya después te hace los entrenamientos en función del tiempo que hiciste. Es como nosotros que modificamos los ritmos de la milla, de los 21K, de los 42K. Se dice que, bueno, como recomendación, descansar antes de hacer el test para mejorar los resultados. El último día del registro, ¿cuándo es? Ah, tenemos un montón. Hasta el 8 de noviembre hay para anotarse. O sea, el 15 de octubre al 8 de noviembre te podés anotar. ¿Cómo desbloqueo las recompensas? Porque no van a dar ropa dentro del juego. Dice que automáticamente, a medida que vayas progresando, te van a dar los checkpoints del 25% de los entrenamientos completados, 50, 75 y 100. Dice que vas a, bueno, entonces, esos porcentajes se corresponden con dos entrenamientos completados, 25%, 5, 7 y 10. Y en la página Swift Insider, que está detallado bien los que te van a dar, las remeras y eso, después lo voy a leer. ¿Qué pasa si me voy de vacaciones mientras está la academia? Dice, bueno, todas las sesiones hay que completarlas antes del 9 de diciembre. Si tenés vacaciones ya planificadas, tenés que estructurar entrenamientos para poder completarlos antes de esa fecha. Y te recomiendan dejar entre, como mínimo, 48 horas entre cada entrenamiento, para hacer dos sesiones por semana. Te manda, anda, felices vacaciones y que saques foto. Ah, mito. Qué grande su hijo. ¿Cuándo tengo que completar? Uh, no se te escucha, Jan. Se te escucha como muy adentro de algo que hace como distorsión de sonido. Si se fijan, Lucho, Fonseca, se está masajeando el nervio. ¿Lo ven? Informame, Lucho, por favor. Lucho. Sí, sí. Ahí está. Mirá, ¿qué estás? Está más abajo, Lucho, está más arriba. Mirá, mirá. Con el rodillo de la muerte. ¿Cuándo tenés que completar los entrenamientos? O sea, si tenés algún momento en particular. Esto es lo que preguntaba, Jan. Cualquier momento del día, vos podés elegir y lo podés hacer también, si querés, en grupo. Va a haber un cronograma full, o sea, completo, de los entrenamientos grupales y de las carreras que podés elegir. Que son esas dos que hay que completar. De vuelta, te recomiendan 48 horas y que apuntes a los dos entrenamientos por semana. ¿En qué orden se pueden completar los entrenamientos? No hay un orden especial. Dice que te recomiendan seguir lo que está prescrito por los coach de Swift. Y bueno, eso a partir de mañana, supongo, o el 15, que nos den bien el cronograma. Ahí va a estar subido cómo es el orden. Pregunta. ¿Puedo hacer las dos cosas? Group, workouts, o sea, entrenamientos grupales o individuales. Sí. Ah, mira, entonces, claro, aparentemente si el companion va a tener eventos que van a ser los entrenamientos estructurados, pero hechos como actividad grupal. O sea, por ejemplo, si hay que hacer, no sé, un trabajo de intervalos, lo podés hacer solo, eligiendo desde el menú principal o desde el companion. O sea, que aparentemente va a haber eventos de esos. ¿Puedo hacer un entrenamiento de Swift Academy Tri? Que es el triatlón. Y si me va a contar para el de Run, no. Si estás anotado para el de Run, solamente vas a conseguir crédito completando los entrenamientos de Run, no del otro programa. Puedo repetir un entrenamiento o una carrera, sí, te pueden repetir, pero no te va a dar crédito extra, digamos. Va a ser lo mismo hacerlo una vez que diez veces el mismo entrenamiento. No te preocupes, tomate un descanso, no vas a perder estado físico por un par de días, cinco reps. No trates de sobrecompensar lo que te perdiste, de hacer todo de golpe. Mantenete, digamos, el calendario que suben ellos de entrenamientos. Recupérate bien. ¿Qué pasa si tengo un entrenamiento como nosotros, que estamos entrenando con un profe por nuestra cuenta? Dice que son compatibles totalmente los entrenamientos con los de Swift, o sea, no va a haber problemas. No es que no van a pedir un test de mil. Igualmente la velocidad no nos da para hacerlo demasiado rápido, pero bueno, dice que son compatibles. ¿Qué porcentaje de entrenamiento tengo que hacer para completar el...? Porque viste que los entrenamientos tienen estrellitas y vos los vas completando. ¿Cuánto tenés que completar para que te cuente? Un 75%. O sea, si mañana hay un entrenamiento de intervalos, 75% completo para que te cuente, para poder ser elegido. Se puede saltear hasta un 25% de las etapas de los entrenamientos. Es lo mismo, las estrellas que vos tenés para completar, podés saltear el 25%. ¿Y qué carreras van? O sea, pregunta si hay una carrera de ZRS, por ejemplo, de 5K, de un evento especial. ¿50 para la academia? No. Va a haber algunas que son especiales de la academia. Gracias por ver el video.